Ahora puede entenderse por qué la Casa Hogar Ciudad de los Niños de Salamanca se ha convertido también en una especie de franquicia que ha abierto varias instituciones a lo largo del Estado, a lo ancho del Estado, está en Moroleón, está en Irapuato, está también ya en Morelia, ya fuera de los límites de Guanajuato. Pues resulta que es un espléndido negocio. El padre Pedro Gutiérrez Farías, a través de la organización, ha recibido en los últimos siete años de donativos por lo menos 30 millones de pesos. Esto sin contar otro tipo de ingresos e incluso los recursos que generan los propios niños con actividades musicales, un mariachi, algunos grupos que han formado ahí. Kenia Velázquez le ha dado seguimiento a la sentencia de la juez Carla Macías Lobera en todas sus vertientes. Está aquí con nosotros para platicarnos de este otro ángulo, el ángulo financiero que publicamos el día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, fíjate que desde hace tiempo yo tenía la inquietud de revisar la situación de las casas hogar y bueno, a finales del año pasado yo pedí información, digo, obviamente sin saber de este asunto, pedí información al DIF, pedí su padrón de cuántas casas tienen registradas, cuántos niños tienen albergados y bueno, me contestaron que no tenían un padrón, que no sabían, que nada más son las aquellas, tienen idea de aquellas casas hogar que son beneficiarias directamente de sus programas. Así que bueno, dentro de estos programas tenían poco menos de mil niños albergados en las distintas casas. Y estos que reciben recurso público. Así es, sobre todo, bueno, en este sexenio de la parte de impulso. Entonces, bueno, ahora a raíz de lo sucedido, pues, revisé mis archivos porque también, bueno, llevaba yo un registro de los beneficiarios de asociaciones civiles y pues me encontré ahí información de la Ciudad de los Niños y revisé los archivos de la Secretaría de Hacienda porque para recibir recursos tienen que estar autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque, bueno, luego te dan estos recibos, ¿no?, deducibles de impuestos para los donatarios. Entonces, bueno, ahí nos encontramos que del 2009 al 2016 Ciudad de los Niños ha recibido 30 millones 354 mil 995 pesos. Registrados por la Secretaría de Hacienda. Registrados. Ahí está. Vemos los montos. Vemos que en el 2014 hay un decremento considerable y también en el 2016. Esto es lo que la asociación civil le reportó a la Secretaría de Hacienda que ha recibido tanto en recursos en efectivo como en especie, ya sean nacionales o extranjeros. No se especifica... ¿Y de donadores públicos o privados? Sí. Y no se especifica si quién le da, cuál es la vía de cada una de las cosas. Solo en el reporte de donatarias, que así se llama, este reporte que presenta la Secretaría, bueno, así viene, ¿no? Entonces, ahí están los montos. Pero, bueno, yo detecté que en el 2015 viene un recurso de 132 mil 500 que le entregaron a nivel local, pero no aparece ahí. Entonces, por eso decimos que por lo menos, porque lo que sabemos es que no han registrado todos los recursos, pues esto es lo que recibió. Y recuérdame la parte de la sentencia de la juez Carla Macías Loera, donde habla de que es necesario revisar las cuentas y ver si no hay desvío de recursos. Sí, porque en la denuncia anónima que sacó a la luz todo esto, aparte de que hablan de las violaciones sexuales y físicas a los niños, dicen que piden que se revisen los recursos porque hay desvíos de los encargados. Así tal cual viene. Y en la sentencia, la juez dice, a ver, ella se centró en todas las irregularidades. Bueno, lo que señala es que dice, a ver, hay muchísimas irregularidades de violaciones a derechos humanos de los niños, pero además está esta parte que el Ministerio Público no ha investigado. Ayer le preguntamos al director del DIFA, Alfonso Borja Pimentel, esta parte, si la intervención del DIFA implicaba también tomar control de la administración y no fue claro en su respuesta. Sí, porque dijo que ellos se iban a ocupar de los gastos de los niños directamente. No, a tomar las cuentas y ir a los bancos y revisar. Sí, a revisar cuál es la situación de esto. A mí me parece, yo estuve buscando con funcionarios, es todo un tema. A ver, estas cifras, yo no las inventé. Podemos ver lo que sigue del recurso entregado por gobierno del Estado. Vienen tanto en el padrón de beneficiarios que está en Internet, como la información que a mí ya me había sido entregada vía transparencia de las asociaciones civiles. Sé que dicen que no son ciertas, bueno, pues, entonces no sé qué pasa con los mecanismos de transparencia de la Secretaría. Es que vamos a tener más tarde una entrevista que logramos hoy en un evento, precisamente en el mismo evento en el que se encuentra Nadia Silla, en Guanajuato, con el Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, con Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. Y, en efecto, adelantando un poco, él ahí comentaba que lo que se publicó hoy en Zona Franca no es lo que es, no es lo correcto. Y, bueno, entonces que revisen su portal de Internet. Y la información que están dando por transparencia. Porque, de hecho, yo encontré incongruencias entre lo que ellos me habían enviado antes por vía transparencia como lo que está en el portal. Entonces, bueno, estas cifras son... Pero, aún así, mira, si es esto o no es esto, lo que se le haya entregado, a mí me parece increíble que no se haya... ¿Cómo se controla el recurso público que se les entrega a las asociaciones civiles? Ya lo hemos visto en muchos casos. O que cumplan su objetivo, su proyecto social, sus propios... Y si, además, ¿cómo les entregan? Puede parecer poco, 4 millones de pesos, 4 millones 22 mil 375 pesos. ¿Cuántas organizaciones no lo quisieran? Sí, y que sí lo ejercen, ejercerían adecuadamente. Pero, ¿cómo se da así tan fácilmente 4 millones de pesos? Ayer bromeamos un poco, aquí decíamos, pues, puedes decir que tienes los niños pobres del campestre y ya recibes dinero público, así como así. Hay una diferencia, y es todo un tema, la influencia que ejerce el sacerdote Pedro Gutiérrez Faría, su acercamiento con políticos, su acercamiento con los últimos gobernadores de Guanajuato, con los alcaldes de Salamanca, con diputados. Aún hoy, al hablar del tema, muchos diputados se niegan a creer que lo que está reflejado en la sentencia del juzgado noveno de distrito sea verdad, el obispo de Irapuato también. O sea, pareciera que la juez no realizó este exhaustivo trabajo de meses de interrogatorios. O sea, nadie lo ha hecho, ya lo hace, evidencia una situación delicada. Y, bueno, pues, al padre Pedro Gutiérrez Farías, que ha vendido muy bien su imagen, hay que reconocerlo, le conceden el beneficio de la duda, revictimizando de paso a estos niños anónimos que han perdido incluso su identidad, que ahora tienen los apellidos del padre, de una monja, y que también pierden cualquier tipo de creibilidad al declarar ante una juez, ¿no? Para estas personas. Y, bueno, yo creo que este caso, digo, además de evidenciar las complicidades, la violación sistemática a los derechos de los niños, muestra otro tema. ¿Cómo es posible que no haya un padrón de las casas a hogar de los niños que están en situación vulnerable y que además se entreguen los recursos de esta manera, sin ningún tipo de regulación? Que son las explicaciones que nos debería de dar la autoridad. Por eso ayer decían la Redim y Nima también decían, este caso lo tienen que atraer las instancias federales, porque hay muchas irregularidades, ¿no? Hay evidencias, por lo menos, de complicidad o de omisión. Muy bien. Bueno, pues, el caso seguirá abierto. Bueno, hay que ver, no hemos logrado concretar, estamos a la espera de una respuesta. Una entrevista con algún responsable de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato. Pedíamos hablar con el subprocurador de Irapuato, al que le correspondería regionalmente la responsabilidad. Nos ofrecen la posibilidad de que hable el mismo procurador Carlos Amarripa, cosa que sería magnífica, desde luego. Es el máximo responsable de la Procuración de Justicia del Ministerio Público de Guanajuato para saber si se ha abierto una carpeta de investigación. Hay una abierta que se menciona en la sentencia, la de la niña que fue quemada en sus manos por haber robado plastilina por una monja en el albergue Ciudad de los Niños y que tampoco se ha movido en absoluto, según lo señala la propia juez en la sentencia emitida el 10 de marzo pasado. Adicionalmente, ella pide que se investiguen otros posibles delitos, entre ellos el asunto del registro con otro nombre y con otros apellidos de 134 niños. Sí. Muy bien. Bueno, como les digo, este caso seguirá. Queremos pasar a otro tema. También es que en la verdad que se me acompaña porque ella es...